La dueña dijo que tiene un proyecto para hacer, pero no nos dijo qué. No sabemos qué va a hacer. ¿Qué se dedicaban ustedes? A vender artesanía, cerámica, de cosas de ropa, de esas cosas. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Dónde se van a reubicar? Bueno, no tenemos ningún lugar. Algunos no sé dónde se ubicaron, pero yo, por ejemplo, no consigo un lugar estratégico como para salir y ir a... ...a donde me gustaría estar como algo parecido. ¿Cuánto tiempo estuvo acá usted? Hace 23 años, que ahora en este otro mes, de que dos meses, íbamos a cumplir 24 años. ¿Cuántos puestos funcionaban acá, más o menos? Eran 10. Después se aumentó otro, que también es de masita. Eran 11. A nosotros la dueña nos alquiló un baldío sin nada. Absolutamente nada. Y fuimos nosotros cinco mujeres, cinco mujeres, no varones, que levantamos de cimiento a techo, trabajando, haciendo comida, haciendo pan, haciendo una cosa u otra para comprar las mercaderías, para comprar los materiales, digamos. Gracias. 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 Gracias.